Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenido al Tiempo de los Deportes en las Tardes del 25. Bueno, felicitar al equipo del Cluxa México que obtuvo su corona número 10 del Baloncesto Superior de Santiago. Otra vez el Plaza se queda en la semifinal y terminó muy bien el torneo. Bueno, vamos a hablar de otros temas sumamente interesantes. El Baloncesto de Puerto Plata tendrá su séptimo decisivo partido en el día de hoy. Los Correcaminos de la parte baja están ganando de 15 puntos al equipo de los Osúa Char, restando seis minutos cuando hubo desaprensivo en las gradas que provocaron algunos problemas. Entonces de ganar los Correcaminos de la parte baja, dirigido por Joel Félix Lapipa, tiene al refuerzo Dani Adelec que jugó aquí con Samehi y a Juan Guerrero. Y entonces los Mellizos del Sur presentan hoy a Mani Quesada que estará jugando en el día de hoy. Mani Quesada, ahí está Gerardo Suero y Luis Mal Ferreira. Vamos a ver a quién sustituyen. Entonces, está interesante. Usted lo puede ver por Ava Plata en YouTube y hay varias plataformas que usted puede seguir el torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata. Ahora, hay que hablar de la NBA, señores. Como ustedes saben, ayer ganó Golden State Warriors, a los Lakers hicieron los ajustes, Clay Thompson tuvo mejor. Pero, ¿qué hay para hoy viernes? Hoy estarán jugando el equipo de Boston Celtic con Al Horford, visitando al equipo de Philadelphia Seven and Sisters, que ya tiene a Joel Embiid, y esa serie está 1-1. Y entonces, esta noche, el equipo de Denver Nuggets estará visitando a Phoenix Zone. Esa serie está 2-0 a favor de Denver con Nicola Jockey. Sí, problemas del equipo de Phoenix es que está lesionado el jugador Chris Paul. Entonces, quiero decirle que el domingo a las 8 de la noche, por CDN Deportes, no se lo pierda, vamos a estar junto a Romeo González, yo estaré en los comentarios, Romeo narrando, en el partido de Denver y Phoenix, que será el cuarto partido de esa serie. Otra nota importante de hoy, mientras ven esas imágenes del baloncesto, la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga, la Liga que rompe, inicia el próximo martes. Y un equipo, los metros, tienen ese uniforme. El color de Golden State Warriors es el uniforme de los metros. Y miren ese tiro de LeBron Jenkins en sector contablero de película. Esa serie va a Los Ángeles Lakers y se va a jugar dos partidos consecutivos en Los Ángeles Lakers y va a estar sumamente interesante. Algunas informaciones que quiero dar para el fin de semana. Vamos a ver aquí, señora directora. Vamos a ver aquí para decirle que la famosa carrera, el Kentucky Derby, se va a correr mañana. Y por primera vez, un dominicano, el doctor López Tallal, que reside en los Estados Unidos más de 40 años haciendo medicina, lleva un caballo dominicano al Kentucky Derby. Ya hemos tenido al Kentucky Joel Rosario, que ha ganado. Pero este es un caballo que se llama Sun Thunder, o sea, la tormenta del sol. La tormenta del sol estará compitiendo mañana. Para el lunes, nosotros vamos a estar aquí, Dios mediante, celebrando nuestro cumpleaños, porque trabajamos, celebramos y trabajamos. Porque va a haber una rueda de prensa en el estadio Quiqueya para un torneo de árbitros, o sea, para formar árbitros. Pero el que quiera ser árbitro de béisbol, bueno, pues, en el estadio Quiqueya a las 11 de la mañana, el lunes. Para mañana, sábado, inicia un torneo a las 2 y 30 de la tarde en el estadio Cibao, de jóvenes de 15 a 19 años, para que puedan participar en equipos de grandes ligas. Y habrá un homenaje a Tony Peña, el pelotero de la patria, que fue el mani de campeón del Clásico Mundial, del Clásico Mundial. Miren, 150 honrones en el béisbol de las grandes ligas, llegó Rafael Devers, es el tercero que llega más rápido en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y eso es sumamente interesante. Entonces, fin de semana, béisbol de las grandes ligas, muchos partidos para que ustedes le den seguimiento al béisbol de las grandes ligas, ya lo saben. Bien, entonces, recuerden, esta noche, séptimo y decisivo partido entre Sosua Echar, dirigido por Richard Ortega, y el conjunto de Correcaminos de la parte baja. Quien gana es el campeón. Vamos a ver si hay nuevo campeón, porque Correcaminos ganó ayer, el año pasado, con el debut de Manny Quesada. Y recuerden, hoy NBA, el dominicano Al Horford, frente a Filadelfia, en Filadelfia, donde se firmó la constitución de los Estados Unidos, y luego entonces estará jugando Denver en Phoenix.